Los traga humo aún continúan combatiendo los incendios forestales y es que en el kilómetro 298 de la autopista Cancún-Mérida desde hace tres días se registró un incendio forestal y hasta este jueves aún continuaban combatiendo las llamas. Dicho incendio ocasionó que más de 20 hectáreas fueran consumidas por las llamas. En relación a esto, el director del heroico Cuerpo de Bomberos, Enrique Alejandro Alcocer Novelo, comentó lo siguiente. Por otra parte, el titular de la dependencia señaló que los otros dos incendios forestales que se habían registrado en el Boulevard Luis Donaldo Colosio la tarde del pasado miércoles ya han sido combatidos. Con imágenes de Germán Espiridión, reportó Carlos Arce, Notivisión.